Verdad que duele, que no es lo mismo Sentirse amado, que amar sin que haya contestación Verdad que quieres, volver conmigo Y es tu castigo, saber que es de otro mi corazón Igual como tú sufres, yo sufrí Igual como tú lloras, yo lloré Así como me imploras, te imploré Y como me olvidaste, me olvidé Verdad que duele Verdad que quieres, volver conmigo Y es tu castigo, saber que es de otro mi corazón Igual como tú sufres, yo sufrí Igual como tú lloras, yo lloré Así como me imploras, te imploré Y como me olvidaste, me olvidé Verdad que duele Verdad que duele Verdad que duele Verdad que duele Verdad que duele